Cierrese la plataforma digital. Señora Presidenta, se emitieron 476 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Aprobado en lo general y en lo particular por 476 votos el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales. ¡Gracias!